Reflexionemos con el pan diario. El apóstol Pablo está previniendo contra aquellos que quieren hacer que los nuevos convertidos en Filipos se circunciden y sigan la ley. Y él dice y reconoce que es un seguidor de la ley, que es circuncidado, que es de la tribu de Benjamín, etc. Pero dice todas esas cosas para mí no valen nada. Simplemente yo quiero desconocer más a Cristo Jesús, mi Señor. ¡Qué buen consejo! No importa lo que hemos sido en nuestra propia vida, no importa los éxitos que hemos alcanzado, no importa las cosas que hemos tenido. Esas tienen un valor tal vez ternal, momentáneo, pero el conocimiento de Cristo es algo que nos lleva a la vida eterna. Profundice en el conocimiento de Jesús, trata de entender todas sus enseñanzas, estudia su palabra. Ahora, ella te revelará quién es el Señor y ella te dirá lo que tienes que hacer en tu vida para conocer cada día más a ese Señor y Salvador que se llama Jesucristo. ¡Qué lindo vivir con Él por siempre y para siempre! Que Dios te bendiga y tengas un hermoso día.